Muy buenas a todos, que más planea empezar un nuevo capítulo de la guía de Ion Hoy os voy a presentar una misión azul, vale, se llama Secret Library Authors, vale, es de nivel 20 Y bueno, para que intentamos esta misión, vale, pues para abrir estas puertas, vale, para que muchachos podamos entrar y podamos hablar con Ipikio, vale, para la misión de Ruin of Roads Así que bueno, vamos a coger la misión, vale, aceptamos y tenemos que ir a Berteron, vale, forma de ir a Berteron Pues bueno, vamos a coger, yo voy a ir a Elden, vale, y de Elden pues me teleporto hacia Berteron, vale Requisitos para esta misión, pues bueno, hay que tener muchas cosas, entre ellas vamos a ver Vamos a ver, porque, vamos a teleportarnos y a la G, os lo explico, vale, os sigo explicando Vamos a saltar por aquí un poco, vamos a poner el mantra de velocidad para correr un poquito más Vamos a coger el teleport Nos vamos a ver, Berteron Vamos, muy buenos a todos los que me han planeado, empezó un nuevo capítulo de la guía de Ion Hoy os voy a presentar una misión azul, vale, se llama Secret Library Authors, vale, es de nivel 20 Y bueno, para que intentamos esta misión, vale, pues para abrir estas puertas, vale, para que muchachos podamos entrar y podamos hablar con Ipikio, vale, para la misión de Ruin of Roads Así que bueno, vamos a coger la misión, vale, aceptamos Y tenemos que ir a Berteron, vale, forma de ir a Berteron, pues bueno, vamos a coger Yo voy a ir a Elden, vale, y de Elden pues me teleporto hacia Eh, hacia Berteron, vale, requisitos para esta misión, pues bueno, hay que tener muchas cosas, entre ellas, vamos a ver Vamos a ver, porque, eh, vamos a teleportarnos Y a la G, os lo explico, vale, os sigo explicando Venga, vamos a saltar por aquí un poco Vamos a poner el mantra de velocidad para correr un poquito más Vamos a coger el teleport Nos vamos a Berteron Vamos a ver Vamos a ver